Los huevos son un alimento versátil y una gran fuente de proteínas. La Asociación Americana de Diabetes considera que los huevos son una excelente opción para las personas que padecen diabetes. Esto se debe principalmente a que un huevo contiene aproximadamente medio gramo de carbohidrato, por lo que se piensa que no aumentará el nivel de azúcar en sangre. Sin embargo, los huevos son altos en colesterol. Un huevo contiene casi 200 miligramos de colesterol, pero es discutible si esto afecta negativamente al cuerpo o no. Controlar el colesterol es importante si uno tiene diabetes, porque la diabetes es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Los niveles altos de colesterol en el torrente sanguíneo también aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, pero la ingesta dietética de colesterol no tiene un efecto tan profundo en los niveles sanguíneos como se pensaba. Por lo tanto, es importante que cualquier persona con diabetes esté al tanto y minimice los riesgos de otras enfermedades cardíacas. Un huevo entero contiene aproximadamente 7 gramos de proteína. Los huevos también son una excelente fuente de potasio que favorecen la salud de los nervios y músculos. El potasio también ayuda a equilibrar los niveles de sodio en el cuerpo, lo que mejora la salud cardiovascular. Los huevos tienen muchos nutrientes como la luteína y la colina. La luteína lo protege contra enfermedades y se cree que la colina mejora la salud del cerebro. Las yemas del huevo contienen biotina, que es importante para el cabello, la piel y uñas saludables, así como para la producción de insulina. También son ricos en ácidos grasos omega 3, que son grasas beneficiosas para las personas que padecen diabetes. Un huevo contiene alrededor de 75 calorías y 5 gramos de grasa, de los cuales solo 1.6 gramos son grasas saturadas. Por otro lado, los huevos tuvieron una mala reputación hace años porque se les consideraba demasiado altos en colesterol para ser parte de una dieta saludable. Mucho ha cambiado desde entonces. El papel de colesterol en la dieta en relación con el recuento total de colesterol en la sangre de una persona parece ser más pequeño de lo que se pensaba anteriormente. Los antecedentes familiares pueden tener mucho más que ver con los niveles de colesterol que la cantidad de colesterol en la dieta que contienen los alimentos. La mayor amenaza para los niveles de colesterol son alimentos con alto contenido en grasas trans y grasas saturadas. Los huevos no deben consumirse en exceso si uno padece de diabetes, pero eso no quiere decir que no los consumas. Las recomendaciones actuales sugieren que una persona con diabetes no debe consumir más de 200 miligramos de colesterol por día. Una persona sin diabetes o problemas de salud, en este caso problemas del corazón, puede consumir hasta 300 miligramos por día. Un huevo tiene aproximadamente 186 miligramos de colesterol. Como todo el colesterol está en la yema, puedes comer claras de huevo sin preocuparte de cómo afecten tu consumo diario de colesterol. Entonces, si tienes diabetes, debes limitar el consumo de huevos a 3 veces por semana. Solo come claras de huevo si así te sientes más cómodo. Así que bueno, ya sabes, puedes comer huevo, no hay ningún problema, pero limítate a un cierto punto o a cierta cantidad de huevos por semana. Bien, espero que este video te haya gustado. Si deseas saber más sobre diabetes, te recomiendo el curso o la guía sobre diabetes que la encontrarás debajo de la descripción de este video. Es una guía súper completa que te va a ayudar a combatir tus niveles de glucosa en sangre y estar más saludable. Visítalo, chécalo y nos vemos en el otro lado. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos videos. Los huevos son un alimento versátil y una gran fuente de proteínas. La asociación...